Tres amigos encontraron una papa La aplastaron, no era una papa, era un creeper Vengan a la aventura con abraza un creeper Puto esqueletón, muere ¡Marcelo! ¿Qué? ¿Qué? ¡Encontré algo! ¡Encontré algo! ¡Encontré algo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! 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 ¿Por qué está ahí tan escandaloso? ¡Mira un pollito! ¡Mira un pollito! ¡Fuck de pollito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Hay que matarlo! ¡Se sacrificó a los dioses de los pollos! ¡Ahí sí! ¿Qué? ¿Qué? ¡Loco! ¡No te voy a acordar! ¡No te voy a acordar! A ver... ¿La mina ha hecho que hay que matar? No ¿El creeper volador que hicimos alguna vez? ¿Hicimos uno? No me acuerdo Por eso te pregunto Dijiste que no me iba a acordar Lo vas a suspender cuando veas lo que encontré ¡Corre! Voy a cuidar... Ahora son los creepers, pero de lejito ¡Corre! ¿Sí? ¿What I did? ¡Ah! 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 ¡Ah No, 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 no Siiii Y tienes skin ahora Uff No, no, no Creo que antes empezamos a grabar cuando tu no tenia skin Ah no, empezamos a grabar cuando tenia skin Seguro? Este mapa De lo que me acuerdo puede ser mucho Mucho seguro? Si Apuesta por... no bajar no No F**k you No, 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 no Me extrañaba hacer eso F**k youuuu Este cuenta es que me pude haber matado Pude haber caido en la madera Pero a quien le importa Y pude haber sido muy trágico hubiera perdido todas mis cosas Nos costo mucho sobrevivir en este mapa Atrás tuyo, atrás tuyo, atrás tuyo Fuera Yo tengo una espada de madera Ahí si Oh si, al fin Osea deberian estar, mira como esta todo destruido Oli Yo no tengo nada Porque tu tienes todo No se vale Porque siempre fui el más orador Mira, mira como esta el puente Mira las piedras Hay que arreglar Hay que arreglar todo de nuevo Mira yo Yo instalé piedras bonitas Ahora esta todo destruido No se ponga a llorar ahora ya Mira, venga aca Venga a llorar conmí Ya venga, eso es Eso venga yo Ya vamos Vamos a nuestras casas Busquemos las cosas ¿Dónde esta la casa? Vivo árboles ¿Por qué? ¿Por qué hay tantos árboles? ¿Cuál es su problema? Pero miiira Está todo movoso Hay árboles por todos lados Hay que sacar todos los árboles Bueno por lo menos vamos a tener harta madera Eso es el lado bueno Mira, está todo con Ya Mira, está Creo que Córrete Hay que sacar esto Si, eso era más fácil ¿Por qué? Bueno, fue mucho tiempo Si, pero nunca estaban todos No para que se llegara a esto Pero no limpiamos Nunca limpiamos Pero... Ah... Please Pero están todos en los cofres, ¿cierto? Si No sé, a ver Si, está todo en los cofres Está todo Ya, entonces podemos arreglar todo lo que está mal ahora Si, parece que sí Si Ya, vamos a la casa a ver si está todo Ya, vamos Después limpiamos ¿Por dónde se entra? Ah... Por Alfredo Da lo mismo, creo que habían dos puertas No estoy seguro Veamos por frente Veamos por frente Aquí, 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 aquí Ven acá Acá hay una Está todo lleno de... Boco, está todo subiucio Hay que hacer la limpieza Es como cuando nuestra mamá se pone limpiar demasiado Claro... Loco, mira y te la dañas por todos lados Pero por lo menos la comida y las semillas siguen acá Si, bueno, eso es malo Vamos arriba, a ver No podemos unir Ah, te la araña, te la araña No... Sácalo, sácalo Mira, el techo tiene hoyo Pero... Es que... Es como que alguien hizo una fiesta Y justo descuidó la casa PARTYHARD No hay techo en el... Hay hoyo en el techo LOL ¿Por quién? No... No... Por lo menos está todo Mira, billetpack Siiii... Billetpack Puedo volar Fuck you Loco, se robaron las puertas ¿Quién se roba las puertas? ¿Cuál es su problema? Ven acá, ven acá Acá arriba A ver, vamos, vamos Au... Espérate Hay árbolas por todos lados Esto es estupido Una jungla Bueno, parece que estuvimos mucho tiempo afuera Loco, creí un árbol en la chimenea Jajaja Ah... El edificio no se ve tan mal de acá El puente se ve pésimo Vamos verlo Ya, vamos a verlo A ver Debe estar en pésimas condiciones U schon Ok El... 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 Ok. Al tiro al tiro Los córdes, tá destruido De hecho rompí mi espada de madera. Tiene una manzana o algo así. ¿Qué pasó? Tengo que decir una manzana o algo así. Yo tengo un pollo. Da lo mismo, algo para comer. Yo tengo un pollo, te lo doy. Está abajo tuyo, abajo tuyo. Uh, la sal de electricidad, ¿cómo está? Sí, el generador sigue aquí. Yeeeey. Eso es bueno, por lo menos. Ya, necesito más comida. Voy a buscar más comida por el tiro. Ok, yo voy a evaluar los daños de nuestra máquina. Evaluar el paso del tiempo, no los daños. Y el paso del tiempo hizo lo suyo. Naturalmente lo iba a hacer. Sí, hay dos o... No, hay tres hoyos. Fueron millones y millones y millones de años afuera. Fueron millones y millones de termitas afuera. Fueron millones y millones de años, pero fue mucho tiempo afuera. Loco, hay un hoyo en el techo. No, hay tres hoyos en el techo. No, me dijiste que había uno y hay tres hoyos. ¡Eso te dije! Pero después lo dije de nuevo y dije tres. Pero por lo menos el sistema sigue funcionando. Bueno, ya sabemos que sistema puede funcionar. Eso es bueno. El sistema está bien hecho. Sí, el sistema está bien hecho. El árbol... Me cuento que el árbol está más grande que antes. Está más telaroñoso que antes. Sorry, sorry. Quería sacarme esta telaraña de aquí. Ya, vamos a otro lado en vez de empezar a llorar acá. Sí. Vamos al edificio. Ya, al edificio invernadero. Bueno, se está destruido igual. ¿Cuál es el...? No, por acá no es. What? ¿Dónde te fuiste? Ahí está. Estoy intentando entrar por la puerta civilizada. Bueno, en realidad entra por un hoyo de la ventana. Puerta civilizada. Puerta civilizada, yay. Espérate. No encuentro el hoyo de la ventana. O la puerta. ¿Hay una puerta? Oh, aquí hay un hoyo. Esto es por acá. Ahí sí. Faltan algunos pedazos de vidrio. Algunos pilares. ¿Algunos? Sí, algunos. No están malos. Algunos. Faltan casi todas las antorchas. Ok, fuck this. Se abran todos. Y acá el puente está mal. Como todos los puentes que están acá. Sí. Bueno, estructuralmente está bien. Está todo, pero está todo mal a la vez. Es tonto. Vamos a ver el edificio grande si que construiste. Ya, vamos. A ver si mi estructura... En general las estructuras están buenas. Pero le faltan partes. En general las estructuras, estructuralmente... No. Están bien. Si si no fueras bien. Hablando... Hablatoriamente. Hablatoriamente hablando. Está bien. Sí, pero le faltan partes. Sí. Ahora estoy intentando pasar por la jungla para llegar al otro lado. Sí, sí. Yo igual... Estoy atrás. Ah, yo tengo un jetpack. Fuck you. Ja, ja, ja. Amo este jetpack. Es tan hermoso. Ja, ja. Ya, le faltan algunas escalones. Yo me pregunto cómo sobreviví un jetpack. Cómo se robaron las antorchas y no un jetpack. Porque estaba en un cofre. Bueno, ya, ya, ya. No voy a meter comentarios. Vamos, vamos. Estaba en un cofre. El... Otra vez esta cuestión está... Mal. Como siempre. Está mal, está mal. No hay nada que hacer contra eso. El edificio está mal. Esto está peor que todo. El portal ya no funcionaba. Un creeper explotó acá. No, no, nooo. Ok. Ojalá que no haya pasado nada en el Nether. Ah, no, no creo. El Nether siempre está mal. Ah, sí, es cierto. Nunca... Nunca cuidamos el Nether, así que estaría como siempre. Sí, sí, no me sorprendiría. No. Atarañas. Aquí hay mucha ataraña. Aquí hay demás... Pero... Muévete, muévete. ¡Ah! ¿Por qué me estoy quemando? ¿Dónde estás quemando? Sí me estaba quemando. No, te estaba pegando porque estabas atrapado. Pero me estaba quemando. Lo que digas, campeón. Estaba en el video. Me estaba quemando. Tengo pruebas. Voy a ir al otro piso. Y... Falta mucho vidrio. Mucho vidrio. Veamos el lado positivo. Vamos a tener harta cuerda. Jetpack. Sí, digámoslo así. No. Fuck. Fuck. Ahí sí. Muy bien. No. Fuck this shit. Ok. Hay que reparar todo. Sí, hay que reparar mucho. Demasiado, diría yo. Sí. Sí, demasiado para mi gusto. Pero bueno, fue mucho tiempo también. Ni siquiera sé de qué nos quejábamos. Farto tiempo es que no estuvimos acá. Se pasó como mucho polvo. Sí, bueno. Esperaba que por lo menos hubiesen dejado algunas cosas. Bueno, aquí no había nada. De hecho, aquí íbamos a instalar la refinería. Me acuerdo. ¿Qué te parece si voy a buscar mis cosas y empezamos a reparar las cosas? Ya. Faltan dos pilares. Hay que empezar a hacer un inventario. Un catastro. Un catastro. Una listita en un papelito sobre el refrigerador. Que diga acá. Todo lo que está mal. ¿Tenemos refrigerador? No. Hubiera sido muy fantástico que hubiéramos tenido un refrigerador. Si consideramos los cofres como refrigeradores, entonces sí, tenemos refrigeradores. Y hartos. Y bien grandes. Wait. Es por acá. Creo. Cuidado con los hoyos. No querés caerte ahí porque está lleno de arañas. O sea, tela araña. Aquí. Teta de arañas. De hecho, hay mucha maleza. Ya me acuerdo que haya habido tanta maleza. Sí, hay que sacarla. Hay que empezar a sacarla. Uhhh. Esto va a ser tan... Sedioso. Mira. De hecho, esto no usamos cosas para nada. No. Es basura. Yo digo que dejemos algunas. Pero algunas nomás. No sé. What? Es que así mucho se ve feo. Pero si dejamos unas pocas a lo mejor se ve bonito. Veamos. What? Ahí sí. De hecho, yo quiero buscar mis herramientas. O hacer algunas nuevas. Porque no tengo. Bueno. Ve arriba. Todo lo que nosotros teníamos estaba arriba. Tengo. Que robaron cosas. Parece que no. La verdad que no sé. A ver. Aquí hay un Iron Chessplate. Ehhh. Hola. Hi. Bueno. Estábamos grabando. Y nos dimos cuenta de que estábamos gastando demasiado tiempo. Sí. Así que resumen del capítulo. Bueno. Encontramos. En nuestra ciudad antigua. Sí. No en nuestra ciudad antigua. La ciudad que abandonamos. Sí. La abandonada Tegit. Digámoslo así. Sí. La abandonada Tegit. Oh. Se puede subir. No, no. Es que yo tengo jetpack. Ah. Yo sé que se podía subir. Soy superior. Ya. Ya. Descubrimos que la ciudad estaba hecha un asco. Sí. Parecía selva. Sí. Estaba sucia por todos lados. Habían virus rotos. Hay que. En paréntesis. O sea. En resumen de todo. Hay que arreglar el mapa. Sí. Y no va a tardar harto tiempo. Así que esperen. Así que esperen. Así que esperen un video ultra largo. Es que por eso. Es. No. No a muchos les gusta ver a personas arreglar y poner bloques sin sentido. Así que. Va a ser un video opcional. Aparte de la serie. Digámoslo así. Sí. Va a ser un video paréntesis. Claro. Pero es para demostrar que no estábamos usando creatives como. Si este es el capítulo 1. Ese va a ser el video 1.5. Claro. Así que. Eso. O el material. Va a ser el material extra de su DVD. Claro. Continuo extra con sus papitas. Continuo extra. Incluido en el DVD de Arason Creeper. El resumen del año. Sí. Ya. Así que eso. Espero que les haya gustado el video y. Ya saben todo lo que voy a decir. Así que no lo voy a repetir otra vez. Sí. Y esperen la reconstrucción. Sí. Eso. Chau. Chau. Somos Gaineser de Gindaray también. Y hacemos videos en el internet. Comemos papitas. Volamos en patos. Somos muy flacos. Y vemos mucha tele. Aunque nos esforcemos en hacerlo mejor. Todo no nos sale igual. Somos Gaineser de Gindaray también. Y hacemos videos en el internet. Gracias por vernos. Que les vaya bien. Llama a tus amigos. Para que puedan ver.